Beto Alfa, noticias. Noticias, noticias. Entonces ahora yo doy muchos anotazos en la mesa diciendo que mi iglesia en México está dormida. Sí, ya lo hemos visto que está dormida. Y por ejemplo, hay una persona, un señor que se hace llamar sacerdote, se hace llamar cura, que es el Solalinde, es correcto. ¿Qué opina usted de él? Es mi alumna horrible, yo me burro de él en mis columnas siempre escribo, el luna espantosa dice que Solalinde, pues no, no es Solalinde, es una luna espantosa, luna negra. Este cuate está excomulgado, para empezar, cosa que sí dijo con valor el obispo de Veracruz, que fue el que les comulgó, por prestarse a matrimonios gays en ceremonias de una misa. Entonces el señor no es sacerdote ya, es subulgado, está reducido al estado laical, pero como la gente no lo sabe, sigue haciendo sus barbaridades. Sí, claro, este, la semana pasada dijo este señor que, que primero se atendieran, que para él primero se deberían de atender a las personas extranjeras que a los propios mexicanos. Sí, lo cual contradice el espíritu evangélico, porque Cristo dice que el bien se empieza por el prójimo, y el prójimo no es el centroamericano, el prójimo es el oaxaqueño y el chiapaneco, y el guascalteca, que aquí en México se están muriendo de hambre. Es correcto. Fíjate que cosa más absurda, ¿qué necesita un centroamericano para obtener visa, residencia, dinero, y casa, y educación, y sustento? ¿Qué necesita? ¡Nada! Nada. Ser extranjero. Es correcto, nada más, el que seas extranjero es todo. ¿Qué necesita un mexicano para tener esos cinco beneficios? Pues trabajar, trabajar, pero además los centroamericanos... esos no quieren trabajar... Es correcto. ¿Qué quieren? Quieren aprovecharse de un país que todavía tiene rasgos de catolicismo, que todavía tiene rasgos de nobleza, quieren aprovecharse de leyes, ahora sí, desde muy cristiana, y el pequeño poste tiene el cinismo de citar la Biblia, y decir que toda la gente en México tendría que ponerse a leer la Biblia para que entiendan lo que haría Cristo en su lugar. Es un lugar que es abrirle las fuerzas a los extranjeros. Es correcto. Hazme el favor. Sí, es lo que... Este es el rasgo psicopático de un tipo que convierte la ley en su capricho. Es correcto. Y disfruta haciendo sufrir a sus adversarios. Ahora, una pregunta, doctor. ¿Usted qué opina o qué nos puede decir acerca de la ONU y este pacto migratorio en el cual México ya está invadido con casi más de un millón de migrantes? No, no, no. Ahí te va. El PG, yo postre, obedece a George Soros. Ok. Y la ONU está en manos del señor George Soros y de otros pajarracos de su calaña, que son los... Se llaman ellos, tienen un grupo de alto poder, cuya cúpula visible se llama el Club Bilderberg, o el Club de Roma, o la Trilateral, o el Banco Mundial, o el Fondo Monetario Internacional. Pero todos ellos, que además tienen los grandes bancos como el Citigroup, el BlackRock, el The City en nombres, etcétera, etcétera, y que tienen en su poder el 98% de las riquezas reales y de las riquezas virtuales de la Tierra, son los que les dan órdenes a estos sinvergüenzas de Maduro, Castro, Hugo y ahora Manuel Andrés. Es correcto. O sea, estamos en manos del supremo gran sanedrín violista. Ok. Ok, y eso que... Este señor... Ajá. Hay un señor en el gabinete del malo, que nos cae ahorita su opinión, que es el único que se protestó a raíz de los arreglitos que se hicieron el viernes 7 con relación a la migración. Sí. Ah, por Silvio Muñoz, leo. Sí. Y sigue el crítico, cosa que me gusta porque su crítica es inteligente. Ok. Dice, si Trump gana las elecciones, ya valimos. Sí. Bueno, yo no pienso así. Yo pienso que Trump tiene todo el derecho a cerrar de la puerta a los invasores. Es correcto, porque esto ya no es una migración, estamos de acuerdo, esto ya es una invasión. No, es una invasión. Es correcto. Es una invasión de millones de gente. Claro, estamos hablando, tenemos ya datos que hay personas de Pakistán, de Siria. Sí, y sobre todo gente islámica, terrorista, que está en México con el dedo en el gatillo y puestos o con el dedo en el botón para explotar bombas. Aquí no se van a poner bombas en los estadios, en las igrejas, como lo hacen en Irak, Irán, Pakistán y todos los países del Medio Oriente. Sí. Que un día sí y otro también mueren cientos de personas. Y eso es de lo que nos enteramos, porque hay muchas cosas de las que no nos enteramos. Claro. Otra cosa, doctor. Porque todo eso es información restringida. Ajá. Sí, claro. Otra cosa, doctor. ¿Usted qué opina de este plan de desarrollo que hizo el gobierno de México para Centroamérica, para impulsar, ayudar con el dinero del disqueavión que va a vender, que ya sabemos que no se puede vender? Y la flotilla de 70 aviones y helicópteros se va a dar para la inversión en Centroamérica. ¿Usted qué nos puede decir de eso? Es una estupidez. Es una... Bueno, no, no, perdón, me equivoqué. No es una estupidez. Es un acto de maldad. Ok. Es un acto de maldad que, por fortuna, Trump no creo que compre. Sí. Mi pronóstico es que este movimiento en falso del PEG y de su corte de inútiles y corruptos, Sí. Está haciendo eso para decirle a Trump, mira, que estamos obedeciendo y creando fuentes de trabajo para los centroamericanos. A ver, es ridículo. ¿Sabes cuántas fuentes de trabajo está creando con ese cortísimo dinero que no sirve para nada? ¿Cuánto? Mil, mil puestos de trabajo por año. Ah, no, es muy... O sea, es una vacilada. Sí, claro. Cuando estamos hablando de millones y millones de centroamericanos que viven en la miseria. Sí. O sea, ¿cómo va a resolver esta bronca creando mil empleos por año? Isofrénica. Ok. Ajá. Los que lo secundan, como Ebrard, que, ya no me equivoqué, no se ha pedido Ebrard. Es como se ha pedido realmente. ¿Cómo? Ebriar, conmíde, ebrio. ¿No? Ok. Pero, celo, Ebriar, es el sucesor que ya escogió el supremo gran fanedrín zionista. O sea, ya le está dando toda la cova y todo el resplandor necesario para que sea el prójimo presidente. Sí, lo está haciendo como un vicepresidente porque ahora ya se encarga también de las mañaneras él, ¿no? De todo. Sí. Pero ahí te va lo más grueso, lo que más me preocupa. El único adversario que ahorita tiene todo este plan macabro contra México. Sí. Y, fíjate lo que voy a decir, contra los Estados Unidos de Norteamérica, es Trump, larga vida, Mr. Donald. Pero yo no creo que Mr. Donald, primero, lo deje en vivo. Sí. Segundo, si logra quedar vivo, sus mismos compañeros del partido, ya salió hoy en las noticias, están buscando cómo aplicar el impeachment, como echarlo de la presidencia, o impedirle ganar. ¿Por qué? Porque Trump es pro vida, es anti-gay, es pro Estados Unidos, es pro libre mercado, o sea, es todo lo opuesto al plan macabro diseñado por la ONU, por Club Bilderberg, por las transnacionales de altísimo nivel, hasta por Walt Disney. Claro. Que ya tiene todos sus desfiles gay también. Sí, es correcto. O sea, estos señores del supremo Gran Canegri, tienen siete frentes de batalla, y en todos van ganando, Beto. Sí, es correcto. Te lo digo rapidísimo. Es correcto. El primero, el narcotráfico. Sí. ¿Por qué se ha disparado tanto el número de muertos por violencia narcotraficante en México? Pues, ¿por qué hablan de chicos libres? Sí. Con su nuevo gesto esclamante, que es el PG. Yo oí que usted... El frente de batalla a escala global. Yo oí que usted mencionó en uno de sus videos que este año se compara a la revolución que hubo hace muchos años, ¿no? Con este mes de violencia. Ajá. Sí, claro. Luego, el segundo enfrente del supremo Gran Canegri, esta cosa es la banca global. Sí. La banca mundial. El tercero es los medios masivos, televisión, radio, internet, cine, etcétera. Sí. ¿No? El cuarto es el ejército global. Ok. ¿No? El quinto son las universidades ateas. Ok. O sea... El sexto ahorita se le escapa. Ajá. El séptimo es la sinagoga del Satanás al interior del Vaticano. Ok. En los últimos acontecimientos, en donde finalmente el Papa Francisco, yo antes de esto decía Francisco. Sí. A raíz del último documento de Francisco, ya digo, el Papa Francisco. Ok. Porque acaba de lanzar un documento oficial del Vaticano, que se llama Varón y Mujer nos creó. Ok. Ya les dio un manotazo a los maricas, ya les dijo, esténse quietos, somos solo hombre y mujer. Nada de que hay 102 preferencias sexuales. Acaba de darle un misil atómico en la línea de flotación a la ideología de género, el Papa. Mis respetos. Eso es muy bueno, ¿no? Porque ya se estaba haciendo un relajo, ya. Sí, ya. Ahora sí, es cierto que se tardó mucho tiempo. Pero finalmente, pues las cosas del Palacio van despacio, ¿no? Claro. Sin embargo, ya hablo y tiene el apoyo de Trump, la simpatía de Trump, pero tanto Francisco, a partir de este documento, como Trump tienen el ayugular a los amos de la tierra. Y por eso les esparpajo, el cínico del peje que no se cansa, cansa de reír. ¿Y por qué no se cansa de reír el imbécil? Porque sabe la clase de apoyos que tiene. Claro. Él sabe que tiene más poder que Trump. Mucho más poder que Trump. Pero... En ese tamaño están las cosas. O sea que... Porque el que apoya a Trump, sí, el que apoya a Trump es Trump. Y a lo mejor unos cuantos generales reales de su ejército. Pero el mismo Estados Unidos ha dividido. Sí, sí, sí. La gran mayoría de los norteamericanos con poder gubernamental no están con Trump, están contra él. Sí, claro. Y por eso la tirada de Trump de lograr ganar la votación entre los blancos y los chicanos y los de color que sean inconscientes. Y espero que la Virgen de Guadalupe y Diosito le ayuden a ganar a Trump porque entonces... Caray, nos vamos a salvar. Sí. Cuando menos por otros seis u ocho años. Claro, porque si no se va a hacer... Pero si no van a echar a Trump del poder... Sí. Van a eternizar al peje en el poder y a su pandilla y entonces sí. Ya no se va a llevar México. Se va a llevar República Bolivariana del Norte. Es correcto. Con un millón de Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador y hasta Belice. Y van a instalar... Lo más grave, fíjate, no es el empobrecimiento. Lo más grave que acontece, una vez instalada esta República Bolivariana, que Bolivariana no tiene absolutamente nada, no es tanto la miseria, que sí es cruelísima, sino la instalación del comunismo. Es correcto. La instalación de la ideología de género. Ya, a ver, hay un acontecimiento que va a suceder el 20 de agosto, que no se siente desenterado. El 20 de agosto, en todas las escuelas de México, en los libros de texto oficiales, se va a enseñar ideología de género, masturbación a los chamaquitos de 5 años, no se llega de secundaria a ofertar, y apoyo al aborto, como un no delito, sino como un derecho de la mujer a escoger sobre su cuerpo. Eso es lo que se viene el 20 de agosto, a menos a dos meses de instancias. Sí, claro, eso sería terrible ya, porque se descompondría completamente la niñez, la juventud, todo, todo. Sí, es correcto. Acaban por la sociedad, para hacer los morales en México. Es correcto. Claro. Y si por el otro lado están operando al país, entonces el cuadro, como lo narro yo en mi novela, desde mi novela sufriente, el cuadro es de desolación. Claro. Este gobierno, este desgobierno de la quinta transformación, lo que busca instalar es el escenario que quiere Lucifer, el escenario que quiere el demonio, que es el estado perfecto de desolación y desesperanza. ¿Pero para qué? ¿Para lograr qué? Que venga el anticristo y diga, no, contaba con mi astucia. Es correcto. Y el chacurín colorado, ella y salve a México. Claro. El chacurín colorado, pues, es Satanás. Es correcto, doctor, tiene mucha razón. Todo va marchando hacia el apocalipsis. Es correcto. Tiene mucha razón en lo que dice. Inevitable. Claro. ¿A quién se le va a oponer a este monstruo? Que además, pues, Juan lo llama el dragón y la bestia, son dos bestias, el anticristo y el demonio, y están gobernando la tierra, doctor. Sí. Toda la tierra, con una excepción. Trump y otra excepción, tal vez más soberosa. Ok. De Ademir Putin. Es correcto, Putin. Sí. Es correcto. China todavía no sé para dónde va a jalar. China va a ser el fiel de la balanza. Si China se alinea con Putin, salvamos el pellejo. Sí. La humanidad. Se retrasa mucho la venida del anticristo. Pero si China y Rusia empiezan a pelear, que Diosito nos agarre con sus aros. Sí, porque sería una gran tragedia, ¿no? Una tragedia, ahora sí, apocalíptica global. Es correcto. Pero si China apoya a Putin y Putin apoya a Trump, podemos decir que en México se salva de las garras del peje. Sí. Y de toda la pandilla de George Soros y del supremo gran sanedicionista. Y pueden pasar otros 100 o 500 años de una paz relativa, porque la cristiandad sigue triunfando. Claro. ¿A qué va a suceder? No lo sé. No soy profeta. Sí, claro. Pero todo hace indicar que el triunfo de la maldad está a la vuelta de los quilos. Envergüenza, el rigor del anticristo logre ser adorado como Dios. Claro. Que ha sido lo que ha querido desde el principio de la historia humana. Es correcto. Ser adorado como Dios en lugar de Cristo. Es correcto. Hacia allá vamos, mi querido Beto. Es correcto. Confundir a la gente y hacerse lo que él quiere en la tierra. Exactamente. Entonces sí va a crear estado de bienestar, va a resolverla, va a crear un estado de seguridad y paz y progreso y tecnología y no va a haber hambre y no va a haber nada. Lo único que va a haber es un anticristo. Es correcto. En el poder mundial. Es correcto. Entonces, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Y eso, los deje chairos. Sí. Yo les llamo chairos y analfabestias. Ok. Pero no es insulto decirme en chairos. No, es una descripción. Es una descripción. Es una descripción. Es una descripción. Es correcto. Que significa persona que cree saber pero no sabe. Es correcto. Y el término analfabestia, ¿de dónde crees que lo saqué? ¿De dónde? De Aristóteles. ¿En serio? Aristóteles dice que una persona que se deja guiar por sus bajas pasiones. Ajá. Ok. Como el hecho de los que matan bebés, de los que quieren darle vuelo al cuerco Macarena. Sí. Como dice la canción. Sí, claro. Dale alegría a tu cuerco Macarena. Sí. Todos los que se dejan guiar por el vientre y lo que se llama Zagatito del vientre. Sí. Aristóteles les llama bestiales. Ok. No dejan su esencia humana, pero se comportan peor que las bestias. Es correcto. Porque denigran su humanidad. Es correcto. Acaban con su propia dignidad. Ok. Entonces por eso yo les llamo Analfa, porque no saben leer ni escribir. No más que un paseo por las redes sociales, para que veas cómo escriben los típicos. Sí, sí, sí. Ya me he dado cuenta. Sin puntuación, sin ortografía, sin acentos. En un idioma que muchas veces hay que traducir a la mediante guerra. Sí, pues imagínese que el propio gobierno ya hizo, ya no es leer, ahora es leer. Exacto. Estamos hablando del secretario de educación. Es correcto. Pero dime, me ibas a preguntar ahorita. Sí, la última cosa que ya para terminar esta entrevista. ¿Qué le puede decir a usted, a toda esa gente mexicana que sigue adorando, que sigue aplaudiendo? Y a todos los que ya están abriendo los ojos. Mira, a los que lo siguen aplaudiendo, perdón querido auditorio, yo no les reconozco la nacionalidad mexicana. Son aztecas. Ok. De la era, de la llegada de Cortés. Le libera a toda la indiada de Nuestra América, de la esclavitud azteca, porque estaban destinados, como lo hace Cortés en la escala, que los libera del proceso de la emborda, en el cual los tenía como a 200 hombres tlascatecas, los aztecas. Sí. Desde que Cortés liberó al indígena misoamericano, no lo había visto yo, en toda nuestra historia, tal nivel de abyección. Ok. Y eso, esa abyección, esa crueldad, esa maldad de los que besan las patas del peje, es equiparable al canibalismo, a las orgías de sangre, a las guerras floridas, donde lo importante era cazar adversarios para enjaularlos, engordarlos, sacrificarlos en los cúres, en los templos, y luego comérselos. Ok. Entonces, no es posible que una persona que se diga católica, esté de acuerdo con el aborto. Claro. Y además no han escuchado, o no han querido escuchar, al Papa Benedicto XVI, a San Juan Pablo II, a Pablo VI, a todos los papas de Pablo VI a la ficha, y ya lo acaba de decir también Francisco, el Papa Francisco, que toda persona que vote o apoya a un candidato abortista, está excomulgado y no puede excomulgar. Claro. Entonces quiero que 32 millones de analfabestias, xairos, escuchen. Sí. No a Juan Bosco Pascal, que escuchen al pastor de pastores. Y ahorita se llama Francisco, y que de modo emérito, se sigue llamando Benérito XVI, porque no ha renunciado al papado emérito. Claro. ¿No? Sí, claro. Entonces, esos dos grandes personajes de la actualidad, uno que siempre se mantuvo ortodoxo, y otro que ya declaró su ortodoxia en contra del aborto y en contra de la ideología de género, ya se posicionó al frente de la barca que se estaba hundiendo, pues ahorita tenemos una mano firme. Entonces hago un llamado a todos los aztecas que quieran ser católicos, aztecas, totonacas, chichinecas, lo que sea. Que quieran realmente ser mexicanos y que quieran ser guadalupanos, que se alinen con la ley de Dios, que abandonen al peje, a su suerte, que si él se quiere condenarse, condene, pero que no arrastre a 90 millones de mexicanos, o a 70 millones que siguen, según las estadísticas, creyendo en él. Sí, claro. Es una abrumadora mayoría la que le sigue besando los pies al ídolo Huitzilopochtli, de hace 500 años, por eso le llamo yo Huitzilopochtli. Entonces no son mexicanos, son aztecas. Claro. Caníbales que apoyan el asesinato de no natos, niñitos no nacidos. Claro, es correcto. Y todo por promesas de cuentecitas de colores. Ajá. Sí. Sí, claro. O como cuentos que además no está cumpliendo y ninguno lo va a cumplir. Todas las promesas de campaña, este señor amigo mío, Gilberto Lozano, lleva una lista de 300 promesas de campaña que se han vuelto una mentira. Es correcto. También el día de mañana tenemos una entrevista con el ingeniero Gilberto Lozano también para que nos explique un poco más. Sí, sería genial porque él te va a decir todas las mentiras que dice todo el día. Claro. Sí, claro. Lleva un conteo casi muy bien, muy exacto del señor Lozano. Un conteo muy preciso. Yo no llevo ese conteo. Yo prefiero que sea Gilberto quien toque ese tema porque ahí él me domina mejor que yo. No, yo soy más sinoso, soy un más político con todo lo que te he explicado. Ok. Y mi formación teológica me hace ver lo que veo venir en el homoericis. Es correcto. Que es cómo todas estas fuerzas malignas están preparando el paso, la alfombra roja y caravana. Sí. Para el que odia a la humanidad desde el principio de la historia, como dice la Biblia, son visibles desde el principio. Claro. Y lo sigue siendo y más que nunca. Así es. Ok. Doctor, usted tiene sus libros. Cuéntenos acerca de ellos y cuáles son los que usted recomienda para que más o menos empiecen a nutrir de la verdad. Mira, yo voy a recomendar a mi auditorio, en primer lugar, que te llamen a tu radio y puedes dar mi teléfono. También voy a dar ahorita mis dos celulares para que me llamen y me pidan mis libros que se pueden comprar en dos versiones. Una versión es física, en ejemplo, hay físicos impresos y la otra versión es virtual, que se manda por computadora, por internet. Sí, claro. Y las personas que compran pagan la mitad de lo que cuesta un libro físico y lo pueden imprimir en su impresora, en su casa, empadernarlo como usted y tenerlo impreso si así lo deciden. Ok. Esta situación me lleva a decirte que tengo 14 libros escritos. Ok. Uno de formación para de padres a hijos, que se llama Solo quien se siente amado, puede ser educado. Otro para desarrollar personas desde la adolescencia hasta la tercera edad, que quieran ser buenas personas, que se llama Solo la persona virtuosa y feliz. Ok. Y 12 títulos de historia, que se llaman la otra historia, la que jamás se contaron. Ok. Me demuestro que Juárez fue un asesino y un traidor. Ok. Evilla, Zapata, Carranza, Madero, Obregó, Calle y Cárdenas. Esos siete sátrapas. Ok. Irános, asesinos seriales también, perseguidores del pueblo mexicano. No merecen tener su nombre escrito en letras de oro del Congreso. Claro. Porque los siete son asesinos convictos y confesos. Ok. Tengo un libro para cada uno de ellos. Ok. ¿Y esos libros cómo se llaman? Se llaman así. Ok. Villas, Zapata, Madero y Carranza, cuatro asesinos. Ok. Cárdenas, Obregón y Calles, tres perseguidores. Tenemos el otro, el cura Hidalgo y su lado escudo. Ok. Agustín Piturvide, verdadero padre de la patria. Hernán Cortés, libertador del indio y fundador de la nacionalidad mexicana. Isabel, la católica, camina a los altares que legisló a favor de los indígenas. Ok. Porque los ingleses los exterminaban. Los españoles nos mestizaban. Se mezclaban con ellos y dio así lugar a una nueva nación, una nueva raza que no existía, que es la mexicana auténtica. La raza mestiza mexicana. Ok. Estos son los libros que tengo y les pueden pedir a estos celulares o a mi correo electrónico. Sí, claro. Los celulares son este que me... ¿Ven? En la descripción del video dejaré su número de celular y su correo para que por ahí se lo puedan pedir. Ahí te va. Ahí te voy a dar dos celulares. Ok. 55, 54. Ok. 13, 82, 35. Ok. Yo repito, 55, 54, 13, 82, 35. Ok. Y 55, 78, 45, 91, 81. Ok. ¿Y su correo? Mi correo electrónico al que me pueden hacer pedidos es mi nombre, todo junto con minúsculas, Juan Bosco Abascal. Sí. Arroba M E punto com. Arroba M E punto com. Sí, una letra M, una letra E, que significa Mac E-mail, M E punto com. Ok. Bueno. Ahí pueden hacer sus pedidos. Yo tengo el hábito de estar constantemente atendiendo mis celulares, atendiendo mis correos, y distribuyendo mis libros de la mejor manera posible, porque quiero inundar México, que todo México se entere de que no hay una sola verdad en ningún libro de historia oficial. Ok. O sea, la historia no es como la cuentan, ¿es correcto? No, no es como la cuentan. Bueno, es al revés de como la cuentan. Ok. Y sería muy interesante que la gente, pues, se tomara el tiempo y la disposición de comprar un libro de estos para que se puedan enterar de la verdad, de la verdadera realidad de México, ¿no? Para que se les quiten los analfabetos y los chaios. Es correcto. Que aprendan por quién votar, que defiendan la vida y la familia. Ok. Y el pueblo que no conoce su historia, se ve obligado a repetir los peores errores de su historia. Claro. Claro, claro, claro. Bueno, doctor, ¿algo más que nos quiera decir, que nos quiera decir a la audiencia? Bueno, pues, quiero que la audiencia sepa algo muy importante. Yo no odio al peje, hago oración por él. Detesto sus obras. Cristo ama al pecador y detesta el pecado. Odio al pecado. Yo pienso igual. Amo al pecador y detesto y odio suplicado por el mal que hace a mis compatriotas. Tampoco detesto y rechazo a las personas LGTBI. Tengo muchos pacientes que ahorita me pueden escuchar. Los trato con sumo respeto en que aplico el mismo principio. Es el amor al pecador y el rechazo a su pecado. Sobre todo en el caso de las pandillas LGTBI, en el caso de las pandillas de él, porque no conozco en el planeta Tierra un grupo que sufra tanto sida, suicidio, esquizofrenia, depresión, psicosis medico-depresiva, bipolaridad, enfermedades infectocontagiosas, como las personas de orientación y de él. Tanto hombres como mujeres. Entonces no estoy en contra de ellos como personas. Estoy en contra de lo que ellos mismos se hacen sufrir. Por no ser capaces de contener sus bajas pasiones. Bueno, muchísimas gracias doctor Juan Bosco Abascal por esta entrevista. Gracias por decir estas palabras al pueblo de México para que espero, ojalá y abran los ojos y se den cuenta de la realidad de este gobierno. Por favor, ojalá y en cuanto tengas la liga mañana me la mandas. Muchísimas gracias doctor. Gracias. 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 Gracias.